Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games, seguimos jugando a Nightcry Vamos a continuar por donde lo dejamos y si recuerden había como una especie de grupo satánico de la secta esa de los tipos con máscara que... vamos a encender la linterna... que no me dejaban pasar tendríamos que pensar la manera de pasar por ahí y alguno de ustedes ha dicho dio la idea de que usáramos la máscara para camuflarnos y pasar por ahí desapercibidos, para que piensen que somos uno de ellos puede ser, así que vamos a buscar la máscara había una en el espejo, vale fíjense si se acuerdan aquí aquí tendría que haber algo, no sé vamos a explorar bien porque... pensé que aquí... vale, aquí hay más cosas y qué es esto ok, aquí está el cacho de máscara que faltaba underground, en el suelo hay un objeto, vamos a cogerlo es un fragmento de la máscara porque si se acuerdan en el espejo había un cacho de máscara pero que estaba roto, vale entonces necesitamos dos partes y el único sitio donde se me ocurría que podía estar era aquí porque en el resto ya lo teníamos bastante revisado y no había encontrado nada así que ahora vamos vamos a la parte donde estaba el espejo lo que no sé es qué pasará con con el espectro ese fantasmal que nos encontramos, que nos mató supongo que habrá alguna forma de evadirlo el juego me gusta no, no, por aquí no es por aquí no quería ir quiero ir otra vez a la habitación donde estaba el espejo a ver si no me pierdo si no me equivoco estará por aquí abajo o no tengo que recordar un poco por donde vinimos por aquí supongo no tío, por aquí no es pues era por la izquierda entonces vale entramos aquí aquí supongo entonces por ahí para adentro aunque no me pega mucho o sí sí, debe ser aquí es que creo que había como dos almacenes en uno había una radio y en el otro estaba el espejo este pero lo de la radio ya lo dejamos atrás así que supongo que no tendré que volver ahí hostia, esta mierda siempre me da susto tío vale entremos ya saben que una vez entramos aquí ah, miren, hay cosas aquí a ver un contenedor de gasolina cuando a veces hacemos clic dos veces sobre algo aquí hay una botella ok eso de tener que darle dos veces a las cosas no me hace mucha gracia porque la primera vez que les damos puede que funcione vale, dice que la máscara esta está rota hostia, ya empieza el puto espectro a acosarnos tío, no me gusta me da miedo eso tío tío, y encima el maniquí yungo ese intenté ponerlo en la miniatura del vídeo anterior intenté representar esto, ¿no? pero... ok me cargué el espejo y a lo mejor ahora oh, qué susto tío se imaginan que les pase eso vale a ver si ahora ahora supongo que podré coger la la máscara, ¿no? venga, no me comas la oreja cógela, ya está ah, necesito usar esto en esto o sea, la parte de la máscara que... no puedo usarlo aquí dice ¿por qué no puedo usarlo aquí? ¿necesitaría una especie de pegamento o algo? una vela y si puedo usar la cera la cera de la vela aquí y la máscara con algo de esto con la gasolina que no creo ¿vale? no creo pero... no sé, vamos a probarla con todo lo que hay por aquí me gustaría poder coger la máscara dice si tengo las piezas que faltan podría ser capaz de repararlo y por qué no puedo usarlo aquí si se supone que si tuviera las otras piezas podría a lo mejor me hace falta cuerda o algo así por lo que veo estos son zapatos, ¿no? pues no sé igual hay que ir a otro sitio este juego se tarda un montón tíos en en intentar averiguar historias ah a lo mejor aquí hay cordones, ¿no? los cordones de una camisa no no, hombre vale hay algunos objetos que simplemente son ¿y este número? ¿no será el número de de la radio, no? extraño vale pues vamos a a buscar un poco más pensé que cuando llegara aquí podría coger la la máscara y simplemente cruzar a través de todo aquello pero parece que no save complete vale pues a lo mejor aquí puedo coger ropa no sé algo falta creo una fotografía tío dice hay una fotografía y quizás tenga que ver con las las tijeras que está sujetando fíjense las tijeras que está sujetando pues sí todavía no sabemos bien quién es la la mujer de las tijeras pero tiene tiene algo que ver todo, ¿no? con la historia déjenme pensar yo creo que falta algo como una cuerda o algo así aquí aquí está la otra habitación ¿no? sí vale me imagino que aquí habrá algo pegamento cuerda bueno en realidad no sé qué coño es esto aquí no había estado nunca dice hay un tubo de algo vale es super glue vale encontré el super glue ok vale pues ya sabemos que con super glue y la máscara ten cuidado tío no me jodas que me van a matar por mirar aquí este juego es así tío este juego no, no, no que te matan tío oh pero cuántos monstruos tienes no no tío qué coño hay aquí hay un montón de tíos raros ahí que raro tío este juego es raro por qué será mejor no tocar y esto tío dice deberíamos mandar una investigación cuando todo esto acabe bueno todo es muy raro pero yo me voy ¿saben? no quiero estar aquí dos años lo importante es sobrevivir y no quiero tampoco que no sé si yo fuera el que está jugando diría pues mira sí cuando yo acabe y llegue a mi casa sano y salvo si es que llego mandaré a la policía y ya está espero que ahora no aparezca nadie por el camino algunos durante el no sé si fue el vídeo anterior o o alguno de los vídeos anteriores me dijeron que si tenía la voz diferente que si hablaba diferente que si me pasaba algo que se me notaba más apagado o no sé qué realmente no me pasa nada es simplemente que no sé hay días que a lo mejor estoy más cansado sí porque a lo mejor pero simplemente por salir de fiesta la noche anterior ¿saben? no es por otra cosa y es verdad grabé uno de los vídeos tenía resaca pero me apetecía jugar y grabar y puede ser que sí se me notara un poco más cansado es como uy 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 por aquí no era no por aquí no es como me recordó un montón a youtubers live tío que cuando estás cansado y grabas en los comentarios te lo ponen estás muy cansado estás cansado tal joder se fijan en todo tío estoy bien solo es eso que algunas veces pues uno no está tan animado llevo un año y medio subiendo vídeos sin parar todos los días y claro hay días y días hay días que he estado triste hay días que he estado feliz hay días que he estado cansado hay días que he estado enfermo pero siempre siempre grabo vídeos pero si tienen razón les doy la razón que debería pues si estoy cansado pues no grabo o intento grabar pero animándome un poco más ¿no? porque si no me van a hacer preguntas de ese tipo y tal y estoy bien solo quería decirles eso que que estoy bien vamos a usar el super glue con la máscara Bueno, se supone que ya le he hecho el pegamento Antes y tal, porque si no Vale, la máscara De los religiosos, ¿no? De Faith Tío, me da miedo esa puta mierda No lo quiero ni mirar Y la ropa es como de la niña con las tijeras, eso creo No sé si se habrán fijado también que estoy subiendo vídeos más largos Dije que no iba a poder subir vídeos muy largos Pero lo estoy intentando, tíos El vídeo que subí del Shadow 2 Los vídeos que he subido son bastante largos De más de 20 minutos O de entre 17 y 30 minutos Así, subí dos partidas de Dead by Daylight seguidas Que no es algo que yo suelo hacer Pero como me lo piden, pues lo hice Estos vídeos de Nightcry también los estoy subiendo largos En general, estoy haciendo lo que no dije O sea, a lo mejor no se dan cuenta de que soy yo En la distancia ¿Cómo no se van a dar cuenta, tío? ¿Pero y qué se supone? ¿Que tengo que hablar con él o qué? No, loco Dijo desde la distancia Corre, 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 corre Vale, no se dieron cuenta Eso le pasa por estúpidos, tío Por ir todos con máscaras como subnormales Que así no saben quién ni quién es quién, tío Bien Entramos en una nueva zona No la tires, que te puede hacer falta eso Guárdalo Y tengo noticias, tío Que en el futuro habrá Aún más personajes nuevos, tío Eso lo vi yo en... Lo vi ayer, creo Un móvil Me auto-spoilé nuevamente Como siempre hago Soy espectacular Para eso siempre me tengo que auto-spoilear Dice Alguien ha dejado su smartphone sobre la mesa Vamos a investigar Vamos a leerle los Whatsapp Y a ver a quién sigue En Facebook y todo eso Como una novia celosa El nombre Will Anderson Dice Si tuviera el manifiesto de... Bueno, es como Ok Pues creo que Will Anderson Está en el papel ¿Se acuerdan en el papel aquel, no? Pues yo creo que puede estar por ahí ¿Y qué más? Aquí tiene que haber algo más Me extraña que no haya nada más ¿Esto es otra puerta? Sí, sí, sí ¿No? Sí Vale Pues entremos aquí Creo que vamos a tener que volver Y dentro de la ropa Había una lista Me encantan estas cámaras, tío Asimétricas y tal Son muy old school Muy... Muy antiguas, ¿no? Como los videojuegos de terror De los años 90 Y me encantan Sé que a muchos de ustedes También les gusta Sean jóvenes O lo hayan vivido en su momento Y es que son geniales Esas cámaras, tío Hoy en día no se usan Pero están guays Me gustaría también No lo dije en el video anterior Pero lo pensé Jugar al Resident Evil Revelations Hay dos Si no me equivoco Hasta el uno y el dos Jugué al dos un poco Y me pareció un juego genial Muy tipo los antiguos Y no es un juego Que se hable mucho de él Como que son Una saga La saga B De Resident Evil No son No es el 7, ¿saben? No es un 6 No es un 7 Pero están mejor Incluso que el 5 Eh, eh, eh Esto no suena, tío Esto no suena del Del barco Vale Eh, dice que Debería volver a hablar Con los estudiantes Yo se supone que vine ¿Qué cojones Esto de esta mierda, tío? La mano de la gloria ¿Ahora tengo una mano? ¿Y para qué quiero la mano? Creo que el tío El dueño de esta casa Seguro que los estudiantes Saben quién es Espérate, no, no ¿Qué quiero? Irme por la ventana Hay algunos objetos Que cogemos Que solo sirven Para habilitar Nuevos finales, tío ¿Sabes? No lo sabía Eh, como por ejemplo Cuando metimos la moneda En la máquina De refresco Fíjense Había alguien En la puerta O sea que no puedo salir Si no hubiera No hubiera guardias Aquí Puedo ir a este camino Vale Déjenme pensar Ahora Tengo que hacer algo Seguramente Con Para distraerlos Algo para distraerlos A lo mejor No sé si este lobo No sé si puede usar algo Vamos a intentar Usar cosas en la ventana Vale, no puedo usar La máscara La mano Tampoco El smartphone Tampoco lo voy a poder usar Me imagino Vale Eh Puedo usar la mano Espera, espera, espera No, no, no No sé Quizás es absurdo Esto que estoy haciendo Pero hay que probar Un poco Quien sabe, ¿no? Vale, no puedo usar Nada de esto Y los libros Nada, ¿no? Me imagino que no Pues bueno Vamos a bajar Y aquí abajo A lo mejor Tengo que crear Alguna distracción O algo así Yo supongo que tengo Que distraer a los guardias O algo así Para poder salir No, no, no Uy Claro, no No puedo salir Seguramente O sea, si intento salir Por la puerta Seguro que me matan Ah, aquí hay un Aquí hay un cargador Vale Saben que en este juego Los cargadores Significan que puedo guardar La partida Para guardar la partida Tenemos que cargar El smartphone Y por suerte Hay Es un cargador Que por lo visto Todo el mundo En la isla tiene ¿Sabes? Porque sirve para Todos los móviles Y por ejemplo El tío tuviera un iPhone En vez de esa mierda Pues no podría cargarlo Porque no tendría Cargador de iPhone Pero como todo el mundo Usa una base de carga Igual Pues de lujo A ver Déjenme pensar Esto es otra puerta ¿Por dónde entré yo? Tengo que pasar por aquí De alguna manera Dice ¿Cómo? ¿Cómo es la cuestión? Tengo que pasar por aquí De alguna manera Eh Déjenme Es que no sé Igual No sé si tengo que volver O qué Voy a poner la máscara O no puedo Ponte la máscara Tú loco Si intento pasar por aquí Sin la máscara Me van a matar Supongo Esto es una linterna ¿No? Mierda Mierda tío Soy tonto Vale Quería comunicarme Con los estudiantes Y tenía que serlo A través del Twitter Tío O sea Yo pensé en volver Pero claro Como no me dejó Como no me dejaba Ponerme la máscara Para volver Digo Pues igual tengo que llamarlos O algo así Y lo que teníamos que hacer Es ponerlo en Dice Eh Vale Se supone que Que es eso Que estoy avisándoles De que si hay alguien En el barco Con un ojo artificial Es quizás El líder De esta secta O algo así Porque es el dueño De esta casa ¿No? Y está hirviendo Su ojo Supongo que está hirviendo El ojo Para esterilizarlo O algo así Y se me acaba De ocurrir algo Para despistar Al tío Que está abajo En la puerta Vamos a venir arriba Tenemos un teléfono ¿No? Hay un teléfono Abajo en la mesa Pues seguramente No hay ni que salir De aquí Vamos a llegar aquí ¿Vale? Venimos al móvil Y se supone que Se llamaba Will Anderson ¿No? Ahí está Y estamos llamando Seguramente ahora Entre alguien por la puerta El guardia Y nos deje Vía libre Para escapar Me gustan mucho Estos juegos Con puzzles El Resident Evil Era así Tenemos que encontrar Una llave Dentro de una estatua Cosas así Cuando me pase Nightcry Me encantaría Traer el Resident El Resident Evil Los que dije Tío Dice Ahora el único problema Es como bajar Desde aquí Sin hacerme daño ¿Tendrá algo que ver La mano esta De los cojones? No 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 ¿Verdad? Quita saber ¿Saben? ¿Cómo? 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 ¿Cómo puedo bajar? Tío, ¿por qué está esta música sonando? No me gusta esa música ¿Cómo puedo bajar por ahí sin hacerme daño? ¿Necesitaría una especie de cuerda? Y no sé cómo Una cuerda Una cuerda o una escalera o algo así Eh, espera, espera, aquí hay una cuerda Esa es Vale, ya tenemos una cuerda No la había visto, tiene que fijarse muy bien en todo el escenario Menos mal que cuando pasamos el ratón por algunos ítems Los que podemos usar se vuelven a blanco, ¿no? El aura blanca esa, porque si no, imagínense, nos perderíamos siempre Bien, vamos a usar la cuerda con esto Yo espero que ya el guardia no esté Que no puedo usar la cuerda A ver, déjame asomarme Déjenme pensar entonces ¿Cómo no voy a poder usar? Espera, 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 espera Hay como una columna aquí, ¿no? De madera Seguramente lo que quiere es que la use Ahí Vale Ya nos vamos conociendo el juego un poco mejor Las lógicas del juego Que la verdad es que me costó Yo suelo jugar mucho este tipo de juegos, tío Y aún así Cuando lo empecé a jugar me pareció tan raro Que me agobié, tío Me agobié mucho Y por eso dejé de grabarlo No es porque Alguno también me criticó eso En blanca, una Es que hace un mes o dos meses Que no subes este juego Y ahora lo traes Se cayó Les dije, a ver, es que estoy de examen Y estoy, no sé qué O estaba agobiado, tío En ese momento Y no me apetecía romperme la cabeza Para grabar un vídeo de 20 minutos Tenía que jugar una hora Pero ya no me pasa lo mismo, ¿vale? Ya, o sea, ahora estoy en verano Estoy descansando Alguna extraña gente Vienen detrás mía En una isla desierta Y me tiraron en un pozo Que alguien me ayude Jessica Jessica López La Jessy Nuestro amigo la Jessy, tío Vale, o sea, Jessy Puso en Twitter Que tal Y mandaron una foto del pozo Ok ¿Y qué tengo que hacer? Ah, ah, está aquí Yo creo Yo creo Ah, y la cuerda, tío Debería usar la cuerda que ¿No? O a lo mejor aquí tenemos Nuestra propia cuerda Vamos a echar un vistazo Y si se está en el fondo del pozo Debo ir a ayudarla Tío, ni preguntas Ni nada Te metes directamente al pozo Y si no está aquí ¿Qué? Por la cara Lógica Fuck logic ¿No? No sé Primero Alumbra a ti Jessica ¿Estás ahí? ¿Estás bien? Te tiro una cuerda Y subes ¿O qué? Encima un viejo, tío Que seguramente No se puede ni mover Ven, yo sabía Que no iba a aguantar Ahora están atrapados Los dos Ni puto sentido Ah, vale Ahora vamos a una red Alcantarillas Extraña No sé Que se debería Perder algo de peso Oh, oh, oh Oh, shit No me digas Qué joder A tomar por culo Dead end Vale O sea que tendría que haber usado algo antes de caer al pozo Noticias Se encontró el barco Sin ningún Miembro de temporación Y sin pasajeros Parece que se han desaparecido No hay pistas Parece ser el mayor misterio del siglo XXI Bueno, voy a dejar el vídeo de por aquí Creo que es un buen final para el vídeo En el próximo vídeo ya intentaré hacer otra cosa distinta Que seguramente nos lleve a otra parte Otro personaje Y no estoy seguro si podremos controlar a Jessica Yo creo que sí Lo que no sé muy bien Qué puedo hacer en el pozo para no caerme A lo mejor usar la cuerda de atrás O usar la mano esa No lo sé Eso lo veremos en el próximo vídeo El vídeo de hoy ya ha durado bastante Espero que les haya gustado este vídeo de Nightcry Y hasta la próxima